En ese grupo de mujeres, contamos con 500 firmas. Ahora los muchachos me dijeron que iban a hacer una moción más correcta, más encabezada con todo lo que se necesitaba, porque la que yo traía no funcionaba bien para lo que nosotros necesitamos. Que es una oficina del INAMO aquí en Pérez de León, que nos atienda cuando tenemos necesidades. Y no solo para que nos atienda cuando el marido nos pega a nosotros, sino cuando intrafamiliar o el vecino o los jefes nos faltan el respeto o el que tenga que estar en la oficina, que se tenga que hacer presente. O sea, que nosotros tengamos a dónde llegar. Porque hay, sí es cierto, hay, pero dos veces a la semana. Y la que nosotros tenemos más cercana queda en Río Claro. Y muchas veces nosotros tenemos que buscar, bueno, nosotros digo yo, por eso soy mujer. Este, tenemos que buscar quién nos cuida a los niños, quién cuida al ancianito que tenemos en la casa cuidando, o a alguna persona enferma o algo. Y son cinco horas ir y venir. Y no tenemos el dinero, porque sí que nos han dado la leñateada, ¿de dónde vamos a tener dinero si nos vamos a escapar de la casa? O sea, jamás vamos a llegar al Río Claro. Y lo que nosotros necesitamos aquí en Pérez Celedón es que ustedes actúen y nos ayuden a transformar o a hacer el trámite que se debe hacer para tener una oficina aquí en Pérez Celedón. Esta fue parte de la participación de María Eugenia Villalobos, que informa parte de un grupo de mujeres, que lucha para que el INAMO abra una oficina en Pérez Celedón debido a la cantidad de casos de agresión que se registran y de violencia doméstica. Y teniendo la oficina regional en Río Claro a muchas horas del Cantón. Por esa razón, en la sesión del martes 8 de octubre, el Consejo Municipal espera aprobar una moción en apoyo a esta iniciativa. Nosotros obviamente vamos a apoyar la moción y ayudar a redactarla o a hacerle mejoras si fuera necesario, pero también le recomiendo que esas 500 firmas no solo acompañen la moción, sino que acompañen una nota dirigida a la Ministra de la Condición de la Mujer haciendo esa solicitud junto con la moción que saque este Consejo Municipal. Es muy importante, ¿verdad? Porque aquí sería, bueno, son nueve regidores, es un Consejo Municipal, pero ya esa firma tiene peso, ¿verdad? Y si gusta, nosotros también podríamos firmar esa lista de apoyo a la nota a la Ministra. Yo me siento identificada con usted, el apoyo totalmente. Creo que todas en algún momento de la vida hemos sido víctimas o lastimadas de alguna forma u otra, pero bueno, aquí es de levantarnos y luchar y apoyarnos entre nosotras, ¿verdad? Créame que nosotros estamos, tomamos la iniciativa de la moción y la otra semana nos comprometemos a traerla la otra semana para ustedes. Tal vez sí hay que dejar claro algo en ese aspecto, que nosotros como Consejo vamos a hacer una solicitud al INAMO, pero tal vez hay que también buscar esa presión directamente en el INAMO o directamente al gobierno, porque nosotros podemos hacer una moción, podemos presentar una moción donde solicitamos, se establezca una oficina permanente de la mujer o del INAMO para que ustedes puedan llegar directamente a un lugar y no tengan que charlarse, sea al sur o sea a San José. Pero como le digo, hay que buscar más presiones, ¿no? De eso de que la mujer tiene que aprender de no dejarnos, de que tenemos que hablar, que no guardar ese silencio. Y lo digo en los dos lados, hombres y mujeres, porque en los dos lados existen. Entonces, de mi parte, igual, doña María Eugenia, mi apoyo total en el momento que se presente y de igual forma, en el momento que Susana Solís lo presente también acá, sería como un enlace más viendo lo que está presentando María Eugenia acá. La manera de cómo ha transmitido esa situación, que es bien entendible, y en el cual nosotros como Consejo Municipal vamos a buscar, pues, canalizarlo de la manera, con todas las fuerzas, ¿verdad? Porque sabemos que es una situación que no hay duda, de la situación del país, lo que vive el país. Porque las estadísticas hablan, y todos los días en las noticias vemos estas cosas que pasan, y que lamentable no actuar uno a tiempo. Entonces, igual que le solicito a la gente que nos apoye en estas emociones. La felicito por su ponencia. Es cierto, esto es una problemática súper importante. Creo que actualmente se ha sensibilizado un poquito más, y estamos viendo más el gran problema, pero siempre ha existido. Que las estadísticas lo demuestren ahora, quizás es porque hay más consecuencias graves del problema. Siento que antes las mujeres eran más sumisas, más calladas, pero ha sido un problema de toda una vida. Este grupo de mujeres realiza el recolecta de firmas para presentar la solicitud al INAM.